Mi nombre es el Teniente Fragata Fernando Andrés de la Rosa Mis servicios son a bordo de oficial de guardia del ARC 20 de Julio al igual que como buzo del ARC 20 de Julio, comandante del grupo de buceo antártico Bueno, sí, una experiencia bastante buena, ser el primer oficial de la Armada en bucear en aguas gélidas me deja con mucho orgullo y abro el camino para que demás oficiales y suboficiales se entrenen para poder efectuar las inmersiones en estas aguas a bajas temperaturas puesto que se necesita bastante entrenamiento y concentración en cada maniobra que se hace en la Antártida En la Antártida buceamos con traje seco, un traje que nos aguantaba entre una hora y 40 minutos en las inmersiones que realizamos, al igual que equipos especializados como la bibotella, full face para tener comunicaciones desde superficie y así lograr una inmersión más segura Bueno, una emoción bastante grande, mi hijo nació el 27 de diciembre en Valparaíso mientras me dirigía hacia aguas antárticas, crucé el Drake, una emoción bastante grande la operación se desarrolló con mucho interés y con las ganas de volver lo pude tener en Málaga en mis brazos y una emoción que es única, que no se puede describir hasta no tener en sus manos su bebé y decirle a él ver que es igual a uno y que lo mira uno y lo reconoce que es el papá, es algo muy emocionante y muy grato para mí ¡Gracias! ¡Gracias!